¡Hola a Saber Rural! ¡Qué bueno que estén ahí para compartir juntos todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar! Y para este programa tenemos una entrega especial en la que les proponemos hablar solamente de la salud pero desde distintos enfoques para mostrarles todo lo que ocurrió en las primeras jornadas transdisciplinarias sobre el tema realizadas en la Facultad de Veterinarias de la UBA. Creando espacios de discusión y análisis de temas que se presentan como problemáticos para la salud pública la Facultad de Veterinarias de la UBA fue sede de una jornada transdisciplinaria. El Encuentro de Carácter Interinstitucional convocó a estudiantes, investigadores, profesionales y especialistas para un abordaje integral del concepto de salud. Nosotros en nuestra facultad tenemos muy arraigado el concepto de una salud y ya desde hace varios años lo venimos trabajando a diferentes niveles en diferentes reuniones y charlas que damos desde la facultad a nivel de las clases en el grado, en el posgrado, en la extensión. Venimos trabajando y difundiendo este concepto desde hace varios años. Creo que este tema de una salud tomó una nueva dimensión a nivel de la sociedad en su conjunto a partir de la pandemia porque ahí claramente se vio el impacto que puede tener una enfermedad transmitida de los animales a las personas y cómo puede golpear desde el punto de vista socioeconómico a prácticamente todo el mundo. Y eso visibilizó mucho más el concepto. El objetivo es fundamentalmente difundir y hacer que se tome conciencia respecto del concepto de una salud y un poco predicar con el ejemplo, ¿no es cierto? Si se trata de un concepto de una única salud en la cual tenemos en cuenta todo, la salud humana, salud animal, salud ambiente, bueno, que se trabaje en forma conjunta e interdisciplinaria, ¿no? Así que la idea es esa, un poco difundir el concepto de una salud, fomentar los lazos, intentar que se empiece a trabajar más en conjunto entre las distintas facultades y entre los distintos grupos de investigación. Si bien se está hablando en muchas partes del mundo, todavía no hay tantas jornadas, especialmente en Sudamérica, no hay tantas jornadas como la que propuso acá el decano de la Facultad de Veterinarias. Los invitó al principio a las facultades que formamos lo que llamamos Grupo de Salud, nosotros, bueno, nosotros somos odontología, medicina, veterinaria, entonces, bueno, nos parece, y lo charlamos con él recién, que ojalá no sea la última y hay que incorporar, por supuesto, él decía, todas las facultades porque la salud está en todos, está en sociales con la comunicación, está en económica con los costos, está en psicología, por supuesto, que está en agronomía con la salud vegetal, ingeniería que tiene mucho para aportar en la salud generalizada, así que nos parece y vamos a trabajar en ese sentido de hacer más jornadas con más facultades. La academia tiene que en esto hacer punta, avanzar en conocimiento, avanzar en el desarrollo, poner el tema, generar las alianzas, y bueno, es un camino que eventos como este nos sirven justamente para acercarnos, acercarnos, acercar las diferentes disciplinas, las diferentes áreas, y pensar juntos, reflexionar y tomar los desafíos juntos. Es una iniciativa que tiende a la transdisciplinaridad, interdisciplinaridad, le podemos poner todos los, digamos, cualquier cosa de mezcla que venga, entonces, a mezclar a la gente de diferentes profesiones, de diferentes ambientes, de diferentes sectores gubernamentales, en presencia de las universidades, digamos, las tomas de decisiones normalmente son hechas por los poderes ejecutivos de cada país, las iniciativas de la OMS, de la OMS, de las Naciones Unidas, se transfieren a los gobiernos de cada país, y son los gobiernos, poder ejecutivo, los que toman las decisiones y adquieren los compromisos. No necesariamente está previsto que tiene que haber una muy buena participación del sector académico, no necesariamente, en todos los países, el sector académico es escuchado con mucha atención. Yo creo que estas jornadas son fundamentales para mantener el tema vigente, el tema ya tiene años, el concepto este tiene ya varios años, pero creo que la universidad tiene que darle visibilidad a partir de una unión, y de esta cuestión de que tenemos que hacerlo no como facultades, porque a veces los esfuerzos de cada facultad son valiosos, pero el hecho de ser la universidad y que la conferencia inaugurarla, el rector de la universidad, desde su experticia, me parece súper valioso como para que el tema se ponga en discusión y que lo tengamos todos presente. El concepto Una Salud plantea un enfoque unificador integrado e interdisciplinario de la salud de las personas, los animales y los ecosistemas. Partiendo de este paradigma, en las primeras jornadas interdisciplinarias de la UBA, se abordaron temas relacionados con enfermedades zoonóticas, inocuidad de los alimentos y seguridad alimentaria, resistencias a los antimicrobianos, enfermedades de la fauna silvestre, cambio climático y otros problemas que afectan a la salud. Intentamos que los conferencistas e integrantes de la mesa redonda fuesen referentes, mientras que el espacio de presentación de trabajos apunta más a los estudiantes de grado y de posgrado y a los investigadores en formación. En primer lugar, cuando uno indaga, profundiza un poquito en este tema de una salud, los temas que surgen son interminables. Entonces tuvimos que, de alguna manera, pensar en conjunto entre los diferentes organizadores qué temas íbamos a resaltar en estas jornadas. Por supuesto, el tema de resistencia a antimicrobianos y el uso racional de antibióticos es un tema que está de mucha actualidad por la problemática y el impacto que eso tiene. Las enfermedades transmisibles entre personas y animales, la Organización Mundial de Salud Animal, que viene impulsando este concepto desde hace muchos años, menciona que entre un 65 y un 70% de las enfermedades infecciosas y parasitarias transmisibles son zoonosis, es decir, son enfermedades transmisibles desde las personas, desde los animales a las personas. Además, tienen un impacto muy grande y, por supuesto, están presentes en estas jornadas. La inocuidad y seguridad alimentaria, hay un crecimiento poblacional exponencial a nivel mundial de personas y sectores de muchísima población que están demandando proteína animal, alimentos de mejor calidad. Y bueno, eso nos interpela en cuanto al aprovisionamiento de alimentos a un sector grande de la población mundial que pasa hambre realmente. Y otro tema crucial es el de los recursos naturales y el impacto en el ambiente que puede tener esta intensificación de los sistemas agropecuarios, la producción acuícola, si no es manejado adecuadamente, qué impacto puede tener sobre los propios recursos naturales y que, en definitiva, se nos puede volver en contra. Porque si impactamos una fuente de agua, que la utilizamos como agua de bebida y la contaminamos con efluentes, deja de ser una fuente de agua asequible para un sistema productivo o para aprovisionamiento de las personas. Nosotros organizamos en cinco grandes ejes. Uno, enfermedades emergentes y reemergentes, resistencia a antimicrobianos, cambio climático y factores ambientales, seguridad alimentaria y alimentación, y un último eje para, así, más misceláneas, que llamamos otras áreas, en la cual hay diversidad de temáticas. Este encuentro es una oportunidad de generar vínculos, en el caso de nosotros, muy cercanos con Argentina, porque somos países que compartimos ecosistemas, donde las enfermedades también son muy comunes y los temas son muy comunes, y por lo tanto, esa forma colaborativa tiene que esforzarse, hay que empujar eso. Pero al mismo tiempo, también tenemos que hacer ver a la comunidad qué es esto de una salud, y que es algo que, claro, para la comunidad científica es algo que tenemos que empezar a trabajar, pero la gente y la humanidad lo entendía así, antiguamente, el equilibrio que se buscaba en toda la área era algo que estaba en la sabiduría de la persona. Hoy día ya lo tenemos más en una definición concreta, que trabajan a partir de las instituciones. Entonces, es identificar estas reuniones para identificar temas prioritarios, ya vimos influenza aviar, vimos el tema de la pequeña agricultura, campesina, vimos el tema de resistencia antimicrobiana, enfermedades zoonóticas, y ahora tenemos que ver cómo lo abordamos, cómo abordamos temas locales en conjunto, donde el tema humano, animal y medioambiental puedan abordarlo de forma más eficiente. La transversalidad del abordaje de la salud como un todo, me parece que es impagable. Esto es apenas un adelanto de lo ocurrido en las primeras jornadas transdisciplinarias de la salud en la Facultad de Veterinarias de la UBA, porque si se quedan con nosotros, después de la pausa, les vamos a contar cuáles son los temas que se enfocan en torno a este concepto. Salud animal, salud pública, en síntesis, una salud, fue el lema de la primera jornada que se realizó en la Facultad de Veterinarias de la UBA, y en este segmento de Saber Rural desarrollamos algunos de los temas que allí se abordaron. El proceso de globalización y el creciente intercambio mundial de alimentos ha profundizado el comercio demandando cambios a la visión sanitaria. Mediante conferencias, especialistas expusieron los avances de un abordaje integrador en Argentina y el mundo del concepto de una salud. Es un tema muy, muy importante que a nivel internacional está definiéndose cada vez con más significación y más importancia y dándole la jerarquía que tiene, que es el concepto básicamente de la interdependencia que hay entre la salud humana, la salud animal y la salud ambiental o ecosistemas. Y esa interdependencia hace que muchos de los temas deben abordarse en forma interdisciplinaria y con un abordaje desde esa perspectiva. Es fundamental para el desarrollo científico y de la salud en general, nosotros hablamos incluso de una salud y un bienestar, pensar en que tenemos que trabajar muchísimo en estos conceptos, en ir desarrollándolos, haciendo políticas públicas, políticas científicas. Acá la academia tiene un rol esencial, es la que ha puesto sobre la mesa esta problemática y hay temas realmente muy importantes para todo, como la existencia antimicrobiana, como uno de los ejemplos. Pensemos de que el planeta hoy día ya está sobrepasado con muchos estreses que la humanidad ha generado, un planeta que está dañado y donde lo primero que acusa es la aparición de enfermedades que no solamente son de una especie en particular, sino que pueden afectar a muchas especies. Y al final nos llega a nosotros, las personas que vemos que hoy día 3 de cada 4 enfermedades nuevas vienen de los animales desde los últimos 10 años. La OMS ha declarado 6 emergencias sanitarias, de las cuales 5 provienen también de los animales. O sea, cómo no ver nuestra salud reflejada en el medio ambiente y en el ecosistema, perdón, en los animales. Los antimicrobianos como los antibióticos, si bien forman parte de los grandes logros de la humanidad, puesto que han permitido mejorar las condiciones de vida de los seres humanos y los animales, pueden generar un fenómeno conocido como resistencia, si su uso es inadecuado. La Organización Mundial de Sanidad Animal propone a nivel global un proceso de control sobre agentes antimicrobianos y esa premisa fue abordada en las jornadas en la Facultad de Veterinarios de la UBA. Hay un tema que es el de la resistencia a antibióticos, que está todo el tiempo sobre el tapete, porque son temas muy relevantes desde el punto de vista de cualquier mirada sobre el impacto en la salud del planeta, que me parece que eso le ha cambiado también la manera de cómo investigarlo, de cómo abordarlo, y de él la necesidad de que todos los profesionales relacionados aporten respuestas. Hoy día estamos agotando los recursos de matar las bacterias que nos afectan, porque hemos ocupado tanto antibióticos, tanto en la parte humana como animal, que hoy día las bacterias se hacen resistentes a eso. Y por lo tanto, cuando nos enfrentemos a una infección bacteriana, no vamos a tener antibióticos para matarlo. Entonces, tenemos que tener ese tema de concientización del uso antimicrobiano. La resistencia bacteriana, como para que lo pongamos en término, en la Asamblea de las Naciones Unidas en 2016, en la Asamblea General, digamos pre-COVID, fue declarada como el problema más acuciante que enfrenta la humanidad para un desarrollo sostenible. Entonces, después nos vino el COVID y nos mostró que había otras cosas también. Pero, digamos, desde el punto de vista que no afecta, antes lo veíamos a través de la OMS, solamente en humanos, la OIS lo veía en animales, mucho menos se hacía en ambiente, algo se hacía en la FAO. Y de golpe nos dimos cuenta que el mismo mecanismo de resistencia afecta al ganado, puede transformarse en una barrera para arancelaria, afecta a la gente que puede estar comiendo un alimento de origen animal que venga contaminado con microorganismos resistentes, a la que tenemos que enseñarle, por ejemplo, las buenas prácticas de cocina de separar las tablas donde se cortan cosas. O sea, digamos, los microorganismos que vienen con las carnes no van a invadir una verdura que vamos a comer fresca si hacemos buenas prácticas. Todas esas cosas son etapas, digamos, multi o transdisciplinarias que esta es una oportunidad como para que discutamos qué es lo que se puede hacer. Nosotros ya trabajamos hace mucho en conjunto con todas las facultades de la salud en la Universidad de Buenos Aires, pensando en proyectos en conjunto y siempre buscando los lazos comunicantes entre las facultades. Nosotros, particularmente en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, donde yo soy el decano, tenemos unas líneas muy fuertes de investigación sobre toda la línea que tiene que ver con la resistencia a antibióticos y tenemos varios laboratorios que trabajan mucho en todo lo que tiene que ver con contaminantes ambientales. Así que trabajamos en conjunto con la Facultad de Medicina, con veterinaria, estamos... La Universidad de Buenos Aires, de hecho, está haciendo un doctorado en Ciencias Ambientales, que va a ser un doctorado de la Universidad, porque como también atraviesa también este concepto, tratamos de todo el tiempo fomentar la interdisciplinariedad y mirar este concepto de una salud. Les proponemos hacer una breve pausa. No se vayan que enseguida volvemos con mucho más saber rural en torno al concepto de una salud. El cuidado de la salud a nivel global presenta grandes desafíos y aquí en Saber Rural, especialistas, referentes académicos nos cuentan cuáles son. Promover el enfoque colaborativo de una salud a escala significa brindar un apoyo sostenible y sólido a la prevención coordinada de las enfermedades que tienen repercusiones sobre la salud pública y animal en la interfaz entre humanos y animales. Para lograr ese objetivo, se necesitan acciones concretas y el compromiso interactivo entre los servicios veterinarios, los colegios profesionales y las unidades académicas de enseñanza veterinaria. Se visibiliza mucho de lo que se hace de las colaboraciones. Tenemos colaboraciones entre facultades, a nivel hasta de posgrado existe, por ejemplo, la maestría en salud pública, que es una maestría de la Universidad de Buenos Aires, donde las 13 unidades académicas participan con sus representantes a la hora de diseñar los planes de estudios, impartir las diferentes asignaturas. Es decir, hay un montón de colaboraciones que venimos haciendo y que también pretendemos que con estas jornadas tomen más visibilidad. Todos estos temas de salud, una epidemia, que a un pequeño productor, por ejemplo, le tengan que matar sus animales producto de una epidemia, inmediatamente repercute en el bolsillo, en la economía de las personas, en la disponibilidad de alimentos, ¿de dónde vamos a sacar más alimentos? Que hoy día necesitamos mucho más alimentos. Y también en aspectos de mental, no salud mental. O sea, que te digan a ti y que producto de una enfermedad o producto de un impacto de un evento climático adverso. Toda tu producción se te vaya y queda brazos cruzados. Nuestros países, lamentablemente, son economías pobres todavía que no permiten el subsidio de estos pequeños productores o de la producción también a mediana escala. Por lo tanto, las implicancias, ya vimos, economía, sociología, agricultura, veterinaria. Y eso entonces es lo que uno tiene que empezar a entender. Cómo poder, en un conjunto de disciplinas, abordar estas temáticas. Se van dando pasos, se van dando pasos. Hay un, yo te empezaba diciendo, a nivel internacional, hay realmente todas las instituciones están fuertemente tratando de poner este tema sobre la mesa. Y después hay avances, porque los problemas nos están llevando a ir, a sentarnos y conversar juntos. Las pandemias, los saltos de enfermedades de los animales al hombre, los temas medioambientales, lo que te decía, la residencia antimicrobiana. Entonces, pensar en abordar estos temas juntos es muy importante. Y hay que construir, por ejemplo, en la enseñanza, hay que trabajar de la enseñanza inicial, la secundaria, y por supuesto, la enseñanza terciaria. Tenemos que construir posgrados conjuntos de una salud. Eso es uno de los temas que, por lo menos en la facultad nuestra, estamos tratando de impulsar. Así que hay que construir institucionalidad también. O sea, nosotros creo que, si nos quedamos en los compartimentos estancos, por ejemplo, en particular las facultades, como es en mi país, nosotros estamos tratando de generar institutos que sean transversales, multidisciplinarios, donde justamente estas temáticas puedan desarrollarse. A partir de un enfoque integral de la salud pública, las jornadas propusieron una agenda de trabajo para afianzar el rol y las incumbencias de los profesionales con una visión global, proponiendo la mejora continua de la eficiencia y la cooperación entre los gestores de la salud pública, al tiempo que planteando los desafíos que ese contexto genera. El desafío es trabajar unidos. Lágicamente, las profesiones de salud, salvo que integremos equipos de trabajo, la mayoría de los casos es el trabajo unitario. Y eso en ninguna forma es sano, ni con tus propios colegas, ni con otras especialidades. Entonces, me parece que la transversalidad es lo que nos va a hacer crecer a cada profesión individual trabajando en equipo. Repito, en cosas que la salud es un trabajo mayormente individualista, ¿sí? Repito, hay por supuesto grupos de trabajo, pero lo que mayor se hace es trabajar solo. Y eso, me parece que en este momento de la humanidad no debe pasar más con ningún concepto. Ampliar un poquito la mirada de lo que es la complejidad de la salud. Y ahí, lo que hay que entender es que en realidad estas cosas complejas se tienen que abordar mucho desde la academia, ¿no? Pero con apoyo y con la mirada también del sector de la autoridad, del gobierno y el sector privado, ¿no? Pero la academia, y por eso es que estamos aquí en la Universidad de Buenos Aires, es la que tiene que ver cómo abordar estas complejidades con las herramientas que tiene la comunidad científica. No podemos pensar en los proyectos de investigación como esfuerzos individuales, sino que todo el tiempo tenemos que tener la mirada interdisciplinar o transdisciplinar y que investigadores de todos los que conformamos el concepto de una salud aporten su mirada para pensar mejor los problemas. Es decir, desde la contaminación ambiental, desde, como yo les decía, los temas, los antimicrobianos, las enfermedades crónicas no transmisibles. Todo eso necesitamos siempre la mirada de todos como para poder dar mejores respuestas a la sociedad. Está planteada la problemática, como conceptualmente estamos todos bastante de acuerdo, ahora tenemos que dar más pasos. Tenemos un, en todas las áreas, pero quizá lo más clave es empezar con la educación, la educación y la extensión, empezar con la educación rural, con salud pública, explicando y enseñando desde los niños la interrelación que hay en la parte medioambiental, salud animal y salud humana. Hay muchos temas, por supuesto, toda la zoonosis, hay muchos temas muy relevantes, y los desafíos más grandes que yo creo que es construir juntos con las diferentes profesiones, las diferentes disciplinas, desde el vamos, desde la educación inicial. La prevención, el control y la erradicación de cualquier enfermedad, la provisión de alimentos seguros, el uso racional de antimicrobianos, el uso sustentable de los recursos naturales, ninguna de estas cuestiones es sencilla de resolver y ninguna de estas cuestiones, a mi humilde entender, pueden ser resueltas por una sola persona, con una sola mirada o por una sola profesión. Necesariamente tienen que estar unidas diferentes profesiones aportando y enriqueciendo las estrategias que lleven a atender y a tratar de solucionar estas problemáticas. Bueno, tenemos que fortalecer ese diálogo y aprender cada vez más a trabajar en equipo. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias en primera instancia a la Facultad de Veterinaria de la UBA por habernos invitado a participar de estas importantes jornadas. Y a ustedes que nos acompañan, los esperamos dentro de siete días para compartir nuevamente juntos mucho más saber oral. Hasta entonces.